Un juez de control de garantías libró orden de captura contra Neider Olaya Fuentes por los delitos de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento agravado señalado por su excompañera sentimental, una joven de 18 años de golpearla, violarla y afeitarle la cabeza, cejas y sus partes íntimas delante de su hija de 3 años en hechos ocurridos en el corregimiento de la Loma de Calenturas Jurisdicción del Paso Cesar Lamentablemente, sí, las autoridades tenían conocimiento desde el día 19 de mayo de la presente anualidad, cuando la Fundación reportó el caso de Caro ¿Por qué reportamos el caso y por qué no dimos protección? Porque la Fundación en este momento cuenta solamente con el Centro Escucha El Centro Escucha en qué puede intervenir en psicología, en orientación de trabajo social realizando las visitas psicosociales, como se le hizo el caso a Caro Se hicieron observaciones para que la policía interveniera y se les enviaron oficios a la policía A la comisaría, se radicó el proceso ante la Fiscalía con número de spot Porque el caso de Caro ya había sido denunciado y se había solicitado con unas recomendaciones que ella fuera protegida Lastimosamente, el municipio no cuenta con la casa acogida medio familiar Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos Más la restaurante bar, variada gastronomía Recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos Sabrás que todo lo que ves es real Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar Contacto 323-461-2786 Más la restaurante bar